¿Qué es el ex ministro del Interior? La Fiscalía, la investigación sobre la corrupción en la cúspide del Estado. Señor Mariano González, gracias por estar acá. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Hemos conversado con usted varias veces sobre temas que tienen que ver con la seguridad nacional y con la inteligencia. Y sucede que nosotros hace semanas hemos tenido en programas dominicales informaciones, revelaciones, afirmaciones sobre documentos de inteligencia que dan cuenta de grupos criminales que han diseñado una estrategia para asesinar al coronel Corchado, que usted nombró, hizo nombrar y al cual le respaldó siempre, y sobre el cual previno usted que habrían ojos puestos contra él desde que salió, el mismo día que salió, recuerdo. Y quiero saber si ha tomado conocimiento de estos documentos. Sí, sí, Fernando. Hemos tomado conocimiento y con mucha preocupación. Hay un informe de inteligencia que habla sobre reos en cárcel. Sí, comunicándose con gente de prontuariada que se dedica a este tipo de trabajo. Y lo preocupante es que nombran en uno de estos documentos a la fiscal Marita Barreto, al coronel Colchado, al coronel Lozano, y también a otras personas más. Y al parecer el INPE no ha tomado ninguna acción concreta. Entonces, sí es lamentable. Y todo esto nosotros lo advertimos hace más de dos meses, casi tres meses, cuando hablábamos del plan Colchado. Y esto tiene que ver además con otro tema también, que también hay un informe sobre este famoso español. Sí, vinculado a sicarios que hacen tráfico de tierras y que por encargo pueden matar con mucha facilidad. Cuando escucho yo tanto al abogado del presidente como a algunos congresistas cercanos a él, o a algunos comunicadores alternativos y otras personas, digamos, que defienden al presidente Castillo, entonces sí lo tomo con más preocupación todavía, porque creo que están pasando la línea. Esta gente junto a Castillo ya cruzaron la línea. Y no estamos frente a habladurías o a presunciones, sino a hechos concretos que se estarían, digamos, armando para confabular en algunos casos y en otros casos inclusive para atentar contra la integridad de algunas personas, como la fiscal y los policías. Bueno, sabíamos que se iban a tratar de neutralizar o desestabilizar el trabajo de investigación de la corrupción en el gobierno. Bueno, usted nos previno, pero pensábamos que serían trabas administrativas y políticas, pero aquí estamos ante una actividad criminal, es decir, la búsqueda de asesinar a personas vinculadas a la investigación. Sí, lo terrible de esto es que justamente, como bien dice usted, no es solo un tema de obstrucción, de obstaculizar en la vida administrativa, sino ya es, y ni siquiera es un penesco, sino ya criminal. Entonces, están actuando como actuaban antes las mafias. Pero los documentos que hemos visto, que ha sido en particular difundido ayer, anoche, domingo, le parecen a usted emanar verdaderamente de la Policía Nacional. Sí, totalmente verosímiles y además algunas de las periodistas que han estado detrás de esto me han mostrado los documentos y sí son documentos totalmente verosímiles. Sí, es decir, periodistas de cuarto poder le han hecho ver los originales o las copias fidedignas, lo que fuera de estos documentos, y usted les da fe. Totalmente. Además tiene que ver con otros temas, inclusive, además del caso del español, de los temas vinculados al manejo de la DINI, sospechosamente después se ha conocido a través de versiones de colaboradores eficaces y testigos protegidos de que se estarían gastando recursos reservados. O sea, hay una serie de hechos en el ámbito de la inteligencia, en este gobierno, en este régimen, que tienen que ver también con la cercanía definitivamente a grupos que trabajan del lado del mal. Por la impunidad, por la impunidad. Ahora, se ha hablado también sobre el caso específico del señor Shimabukuro, porque el señor Bobbio nos afirmó que la DINI no tenía oficina, que Shimabukuro no estaba en la DINI. Y ahora sabemos que sí tiene oficina para ese gobierno. Gustavo Bobbio dice que no está en la DINI. Fernández dice que no está en la DINI. José Cueto, el presidente de la Comisión de Inteligencia, también dice que no tiene nada que ver con la DINI. Sin embargo, ha presentado documentos, declaraciones juradas, fotocheck, tarjetas de acceso e ingreso a Palacio como si fuera parte de la DINI. No teníamos entendido, y él mismo lo ha reconocido, que él era un colaborador. Es decir, que no percibía una remuneración. Sin embargo, estaba colaborando por amor a la patria, o sabe Dios a qué. Pero estaba, digamos, colaborando y tenía un código de acceso. Entonces, en todo caso, pues, alguien está mintiendo. Sí, parece claro que el señor Bobbio no dijo la verdad sobre Shimabukuro. Pero, ¿por qué es relevante Shimabukuro? ¿Qué se le atribuye? ¿Cuál es, digamos, su especialización y su experiencia en estas materias? En materia de Inteligencia, creo que ninguna. Pero, digamos, se ha movido siempre en el ambiente del Estado cerca. Yo más bien creo que él va por el lado de las gestiones, del cabildeo y de los lobbies, digamos, en cuanto a obras, ¿no? A obras públicas, que ya hemos visto que ha dado pie a muchos pagos. Y además, con mucha cercanía también a la primera dama, ¿no? Ya, por otra parte, ha habido un nombramiento en días pasados que ha llamado la atención de un oficial de la Marina que ha sido nombrado viceministro de Defensa, siendo miembro de Renovación Popular. Naturalmente ha sido expulsado después de haber sido nombrado viceministro. ¿Quién es este señor? Más o menos... ¿Cómo ha logrado pasar desde el señor López de Alliaga y Renovación Popular hasta el Ministerio de Defensa? Eso es más o menos como el caso de Salas, ¿no? Que también ingresó como cuota de Somos Perú y después, para decirlo coloquialmente, no hace roches, lo sacaron y no, ya, pues, ahora es independiente, ¿no? Y es un ministro comprometido en la defensa de Pedro Castillo. Lo que yo veo es que lo que en algún momento, y también lo comenté acá, era un pacto tácito entre los radicales, que para mí ni siquiera son de izquierdas, simplemente radicales, y la extrema derecha, la derecha conservadora, para no poner, digamos, ningún tipo de apelativos, la derecha más conservadora, tenían un pacto tácito antes, ¿no? Pero creo que hoy va dejándose de tránsito y se convierte en explícito. Bueno, pero lo han expulsado de la República Popular, ¿no? Sí, pero veamos, o sea, el discurso, el doble discurso, tanto criticaban antes a otros grupos políticos, pero el doble discurso que se tiene es clarísimo. Por un lado, dicen estar en contra de Castillo, pero por otro lado, dicen, mejor que se quede Castillo, porque si sube, es decir, a su medina, viene con los caviares, ¿no? O sea, y ese discurso lo repiten una y otra vez. Yo no entiendo de realmente... O sea, preferible Castillo que los caviares. Así es. ¿Por qué? ¿De dónde esa lógica? Porque desde el principio, si recuerda, había esta situación de, inclusive, una famosa reunión negada por todo el mundo, entre Pucca, Veído y Montoya, ¿no? Y después siempre en foros políticos se conversa sobre, digamos, el enemigo en común. Los caviares. Sí. Entonces, yo más bien creo que ahí lo que está faltando, y se debería hacer una gran... Lo he dicho acá también, una gran coalición, desde el progresismo hasta la derecha liberal, ¿no? Y trabajar, digamos, por construir un verdadero sistema democrático. Pero eso es más o menos lo que se ha dicho para justificar la marcha del sábado, ¿no? Es al menos lo que dijo Lucas Gersi, que esta marcha estaba dirigida a los jóvenes y a la gente de izquierda, de buena fe y honesta, que quisiera decir basta, nada de corrupción. ¿Es el mismo discurso? No, no, porque creo yo que ellos más bien, en el caso de Gersi, creo que está un poquito más cercano a la derecha... No, él dice que no es conservador, que es un liberal. Ojalá. Y que está contra el conservadurismo. Eso es lo que ha dicho acá. Pero mi preocupación, más allá de lo que pueda decir él u otra persona, tiene que ver con hechos concretos, ¿no? Y los hechos concretos, quizá la gente que ha organizado la marcha lo ha hecho con la mejor de las intenciones. ¿Conoce usted a algunos? ¿José Luis Gil? Sí, claro que sí. A Gil lo conozco, conozco a Claudio Toro. Ha sido policía, ¿no? Claro, sí. Pero a lo que voy... Y además de inteligencia. Sí. Pero a lo que voy es que no se puede hacer una convocatoria y que creo que es positiva la marcha. Eso sí, dejó clarísimo que las marchas en contra son positivas. Pero lo que no se puede hacer es que parte de la gente, de los colectivos que participen, pongan también, digamos, parámetros. Es decir, me parecía innecesario, pues, qué sé yo, el llevar una foto de Sagasti atrás de rayas. O sea, qué necesidad, ¿no? Bueno, y el odio a los camioneros. Claro, a eso voy, ¿no? Entonces, no suma, ¿no? Sí. Y aprovecho más bien, si me permite, Fernando, para expresar no solamente mi solidaridad con Sol Carreño, como periodista y como mujer peruana, sino también mi condena total a las expresiones de artigas por Aníbal Torres. Que las ha defendido en un tuit esta tarde. El señor Aníbal Torres es un abogado. Él sabe que estamos al borde, sino enteramente del lado de una difamación. Sí. Y yo lo dije hace tres meses. Ya utilicé algunas frases un tanto duras. Pero, de verdad, justamente una de las cosas que provocó mi molestia tenía que ver no solamente con el faltar al respeto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, sino también algunas expresiones misóginas. Muchas gracias, ex ministro del Interior y ex ministro de Defensa, Mariano González, por sus explicaciones y por, en todo caso, confirmarnos que usted piensa que son documentos totalmente fidedignos, los elaborados por agentes policiales, mostrando que hay una organización criminal que intenta asesinar a algunos de los protagonistas de la investigación fiscal en curso sobre la corrupción en el poder. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después a un congresista de Huancabelica que tiene quizá mucho que decirnos sobre la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hablo de Wilson Soto.